¿Qué es lo de Guapetón? Nuestro grupo de conexión hoy justo celebra una reunión especial, una barbacoa chulísima y nos vamos a reunir en ese grupo hay sitio, así que si alguien quiere integrarse, para hoy no, pero para otras ocasiones. Muy bien, pues vamos a ir rápidamente al tema que quiero compartir con vosotros, llevo unas semanas tratando un tema que tiene que ver con la oración, no sé cuántos lo habéis seguido, está en YouTube, si alguien quiere ponerse al día. Y hemos hablado de varios temas, el primero en Lucas 11 hablamos acerca de para qué sirve la oración, sirve para estrechar nuestra amistad con Dios, sirve para recibir provisión de Dios, sirve para encontrar estabilidad emocional, sirve para reponerse anímicamente, para renovar nuestras fuerzas. Hablamos también en Lucas 11 de la oración modelo que Jesús nos dio el Padre Nuestro y decíamos que el Padre Nuestro es una invitación a disfrutar de una audiencia con el Padre Nuestro, que además nos hace y nos da el privilegio de ser sus hijos. Y hoy yo voy a insistir en el tema de la oración, porque Jesús insiste en ello. Lucas capítulo 11, si os fijáis, Jesús insiste en el tema de la oración, diciéndonos que debemos de insistir en oración. Hoy vamos a hablar de que debemos de perseverar, debemos de ser constantes en la oración. Y si os fijáis, en el versículo 9 dice, Jesús está diciendo, por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y fijaros que este texto también se puede traducir de la siguiente manera, seguid pidiendo. Jesús nos insta a vivir nuestras vidas en oración insistentemente, a seguir pidiendo, a seguir llamando, a seguir buscando. Y a esa insistencia, yo me voy a referir a ella como una búsqueda de Dios. Y lo primero que quiero que veáis es el por qué Dios quiere que vivamos así. ¿Por qué? Uno de los porqués Dios quiere que insistamos y busquemos constantemente a Dios. Pues fijaros en el versículo 10 está explicado. Dice, porque, porque todo el que pide, recibe. Y todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abre. Entonces, uno de los motivos que Jesús nos da para vivir en oración insistente, constante, uno de los motivos que nos da para buscar, es que hay una recompensa. Para todos los que viven buscando a Dios, hay una recompensa. De hecho, cuando Jesús comienza a explicar el tema del Padre Nuestro, empieza diciendo, vosotros no seáis como los hipócritas que aman orar en las plazas. Ellos ya tienen su recompensa. Recompensa, pero vosotros cuando oréis, entrad en vuestro cuarto, cerrad la puerta, orad a vuestro Padre que está en lo secreto, y vuestro Padre que os ve en el secreto, os recompensará. Así que cuando Dios nos habla, cuando Jesús nos habla de vivir buscando a Dios, el motivo es porque Dios recompensa. Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice, que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dios premia a los que le buscan. Amós dice, buscadme y viviréis. Si buscamos a Dios, hay vida. Es más, la vida que Dios quiere que vivamos, solo la encontramos si le buscamos. La vida cristiana que Dios quiere que vivamos, esa vida abundante, esa vida eterna, esa vida depende de que le busquemos. En Filipenses se nos dice que si buscamos a Dios, Él nos da paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos libra del estrés, que nos libra de la ansiedad. Mateo dice que si le buscamos, Él aligerará nuestras cargas. Y le dará paz y descanso a nuestra alma. ¿Cuántas veces nos sentimos desgastados anímicamente? Si buscamos a Dios, Él nos premia y nos recompensa renovando nuestra alma. Pero sabéis, hay una promesa también para los que buscan a Dios. Y tiene que ver con convivir en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando le buscamos con insistencia, cuando le buscamos e insistimos y perseveramos, entonces Dios cumple su propósito en nuestras vidas. Y una de las promesas más bonitas que podemos encontrar en la Biblia, de hecho esta es la promesa que nosotros como matrimonio tenemos presente desde que nos casamos, nos muestra cómo ocurre esto, cómo Dios le da propósito a nuestra vida en función a que vivamos buscándole. Fijaros, Jeremías 29, un texto precioso, pero lo vamos a leer dentro de su contexto. Y vamos a leer del versículo 10 al 14. Dice así. Así dice el Señor. Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo os visitaré y haré honor a mi promesa en favor de vosotros y os haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Esos son los planes que Dios tiene para nosotros. Planes de bienestar y no de calamidad. Planes de futuro y de esperanza. Pero dice, Y entonces me invocaréis y vendréis a suplicarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y os haré volver del cautiverio. Fijaros que Israel, Judá, está en Babilonia. Jeremías está escribiendo para este pueblo que fue llevado cautivo, que fue llevado cautivo a Babilonia y Jeremías escribe acerca de lo que va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir es que van a estar 70 años en Babilonia y el pueblo va a aprender a buscar a Dios y cuando busquen a Dios de todo corazón le van a encontrar y Dios les va a hacer volver del cautiverio, les va a dar bienestar en la tierra prometida, los va a restaurar a la tierra prometida, les va a dar futuro y les va a dar esperanza. Pero eso va a ocurrir. El plan de Dios se va a concretar cuando ellos aprendan a buscar a Dios de todo corazón. Es buscándole de todo corazón que Dios cumple su plan precioso en nuestras vidas. Es cuando aprendemos a buscarle de todo corazón y en este texto vamos a descubrir varias cosas que nos van a ayudar a buscar a Dios de todo corazón. Y lo primero que necesitamos aprender para buscar a Dios de todo corazón es a identificar nuestra necesidad de Dios. Fíjate que dice Jeremías cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, necesitamos identificar nuestra necesidad de Dios para buscar algo. Nosotros tenemos que primero reconocer que ese algo lo necesitamos. Para buscar algo de verdad necesitamos reconocer que ese algo se nos ha perdido, que lo hemos descuidado y que necesitamos recuperarlo. Dicen que a partir de la semana que viene nos quitan la mascarilla. ¡Olé! Nos quitan la mascarilla. Dale un aplauso si te alegra. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Bueno, vamos a ver. Yo no sé cuántos habéis disfrutado de la época de las mascarillas. No sé cuántos os habéis disfrutado, pero las mascarillas nos han dejado unas anécdotas impresionantes. Empezamos por mirar un tutorial en YouTube para saber ponernos las mascarillas, que eso tiene tela. Pero luego las mascarillas se han utilizado para todo y de todas las formas que te puedes imaginar. Estuve en una boda donde las mascarillas, las mujeres las usaban de goma del pelo. Imagínate, en otra ocasión, en un avión, la mascarilla la usaban para dormir, de antifaz. Se han utilizado de mil maneras muy graciosas, ¿verdad? Gente que para entrar a los sitios me olvidé de la mascarilla, me prestas la tuya. Nos han dejado multitud de anécdotas muy buenas, las contaremos. Pero una que yo creo que hemos vivido todos es la de salir de casa, irte a un sitio, llegar a ese sitio y cuando vas a entrar, ¿qué pasó? La mascarilla. ¿Y ahora qué? Cuando identificas que la necesitas, la buscas. Para buscar a Dios, lo que tenemos que hacer es identificar que le necesitamos. Es identificar que en algún momento le hemos descuidado, que en algún momento nos hemos distanciado. Y fíjate que Judá se había olvidado de Dios allí en Jerusalén. Llevaban años habiéndose olvidado de Dios, habiendo dejado a Dios. Dice Jeremías que su pueblo, que el pueblo de Dios le había dejado, que dos pecados había cometido Israel. Se habían olvidado de Dios fuente de aguas vivas y habían cavado para sí cisternas que no retenían el agua. Jeremías les dice a los pastores de Israel, a los pastores de Judá, os habéis vuelto necios porque habéis dejado de buscar al Señor. Y como habían dejado de buscar al Señor, el Señor permitió que Babilonia, que Nabucodonosor, les conquistase y les llevase cautivos, cautivos a Babilonia para que allí, para que allí se diesen cuenta de que necesitaban al Señor para que allí identificasen su necesidad y se volviesen al Señor de todo corazón, lo primero que necesitamos es identificar nuestra necesidad de Él. Tenemos que reconocer que le necesitamos. Tenemos que reconocer que necesitamos vivir cerca del Señor. Yo no sé cuántos os daréis cuenta que estamos viviendo en una sociedad cada vez más caótica a nivel nacional, a nivel internacional. Esto es un caos. Uno enciende la televisión y dice es que le dan ganas a uno de bajarse de este mundo, ¿verdad? Pero yo creo que todo eso tiene que ver con que el corazón del hombre se ha apartado de Dios y que lejos de Dios lo único que se experimenta es caos. De hecho, Pablo en Romanos dice porque no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron como ovejas, cada uno por su camino y se alejaron, todos han pecado y por causa del pecado y por causa de vivir lejos de Dios tenemos la situación que tenemos. El hombre egoísta, el hombre polarizado, el hombre enfrentado, materialista, insolidario, todo eso tiene que ver con que vivimos en una sociedad que no busca a Dios. y como consecuencia tenemos lo que tenemos. Pero, ¿sabes? Yo creo que cada uno de nosotros también a nivel personal, no tanto a nivel general, si haces un poco de memoria te darás cuenta que muchos problemas que has vivido, muchos problemas que has enfrentado han tenido que ver con no buscar a Dios. Han tenido que ver con haberte apartado del Señor, de no haber consultado a Dios en decisiones que hemos tomado, en proyectos en los que nos hemos embarcado, en relaciones que hemos desarrollado, en hábitos y estilos de vida que hemos adoptado, muchas de esas decisiones, muchas de esas cosas terminaron metiéndonos en problemas. Por no haber buscado, por no haber consultado, hemos terminado, hemos terminado muchas veces en errores, en problemas y en dificultades. ¿Sabes? Hay una gran noticia y es que si esas dificultades te ayudan a entender que tienes que vivir cerca de Dios, esas dificultades tendrán o todos esos errores habrán tenido sentido para ti. Todo lo que ya hemos vivido, lo que hemos experimentado, todos esos errores nos tienen que llevar a reconocer que necesitamos vivir cerca de él, a identificar que no nos podemos apartar ni un centímetro, que tenemos que vivir buscándole, que tenemos que vivir de su mano, que tenemos que vivir constantemente acercándonos a él y sin apartarnos. ¿Sabes? Mateo 6.33 dice vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente, eso es lo que deberíamos de hacer. La gente que no conoce a Dios busca cualquier otra cosa. Busca comida, busca bebida, busca vestido, busca seguridad aquí y allá, pero Jesús dice vosotros no seáis como los gentiles que andan detrás de todas esas cosas y que buscando todas esas cosas se olvidan de buscar a Dios y no tienen tiempo para buscar a Dios. Vosotros no seáis así. Vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo eso, todo lo demás os vendrá como una añadidura. Tenemos, tenemos que recordar esto cada día. Lo primero en nuestra vida es vivir cerca de él. lo primero en nuestra vida tiene que ser buscarle a él. Así que identifica tu necesidad. Lo segundo que nos enseña este pasaje es que tenemos que buscar a Dios apoyándonos en su palabra. Dice, dice el texto de Jeremías y haré honor a mi promesa en favor de vosotros. Haré honor a mi promesa, a mi palabra en favor de vosotros. Fíjate que la palabra dijo que en la palabra la promesa dice pasaréis 70 años 70 años en Babilonia y después de 70 años yo me dejaré hallar por vosotros y os restauraré, os traeré nuevamente a Jerusalén. Fíjate, yo creo que desde el primer día que Judá llegó a Babilonia, ellos empezaron a buscar a Dios, creo que desde el primer día empezaron a pedirle Dios trae liberación a nuestras vidas y permítenos regresar a Jerusalén y desde el primer día y día tras día y semana tras semana y mes tras mes y yo creo que aquellas palabras no subían del techo. Yo creo que aquella oración de día tras día no subía del techo, ¿sabes por qué? Porque la palabra de Dios decía no será al segundo día de llegar, será a los 70 años. Vais a tener que estar allí 70 años y si tú lees anteriormente lo que le dice Jeremías es que allí en Babilonia busquen el bienestar de Babilonia, busquen, oren por Babilonia y construyan casas allí y se queden allí porque Dios les va a tener 70 años. Entonces orar en ese momento y en ese tiempo por volver no adelantaba nada, Dios les iba a tener allí 70 años. Fíjate Daniel en Babilonia lo que escribe Daniel capítulo 9 versículos 2 al 3 dice en el primer año de su reinado yo, Daniel miré atentamente en los libros el número de años que habló el Señor al profeta Jeremías en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años 70 años y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración ruego en ayuno en cilicio y en ceniza. ¿Sabes qué? Daniel en Babilonia abrió el libro y se dio cuenta que tenían que estar allí 70 años y entonces cuando se cumplían los 70 años ahí en ese momento fue que Daniel empezó a volver su rostro al Señor y a buscarle para que Dios trajese la restauración pero lo que lo que ocurrió es que Daniel abrió el libro leyó la promesa de Dios entendió la forma en la que tenía que orar y lo que tenemos que aprender es que para buscar a Dios tenemos que apoyarnos en su palabra la palabra de Dios nos enseña cómo orar cómo buscarle y cómo no buscarle ¿Sabes? la palabra de Dios nos enseña que no debemos de buscar a Dios con pecado en nuestro corazón David dice que si hubiera albergado el pecado en su interior Dios no le escucharía así que no debemos de buscarle con pecado en nuestro corazón Dios no escucha tenemos que confesar nuestro pecado lo segundo que nos dice la palabra es que Dios no nos escucha si vivimos teniendo resentimiento los unos contra los otros si tenemos rencor los unos con los otros y oramos Dios no escucha de hecho cuando hablamos del Padre Nuestro hablamos de limpiarnos interiormente de sacar el rencor de nuestras vidas pero ahí Jesús dijo que si nosotros no perdonamos a los demás sus ofensas Dios no nos va a perdonar a nosotros así que si tenemos rencor los unos contra los otros Dios no nos va a escuchar Pablo dice que que te pongas a cuenta que te reconcilies con tu mujer o con tu marido para orar porque si no tus oraciones serán estorbadas el escritor de Hebreos dice que miréis que no brote ninguna raíz de amargura entre vosotros ninguna raíz de amargura que os impida que os impida recibir la gracia de la respuesta de Dios así que el rencor el resentimiento no nos permite alcanzar y recibir respuesta tampoco el egoísmo guardar egoísmo orar con egoísmo orar con ídolos en nuestro corazón eso no nos permite recibir respuesta de Dios Santiago dice pedís y no recibís porque pedís mal porque pedís para vuestros propios deseos para vuestros propios deleites sabes Dios no está tan interesado en reforzar nuestro egoísmo sino en transformar nuestro carácter así que necesitamos entender cómo la Biblia nos enseña a orar cómo Dios quiere que oremos y debemos de orar apoyándonos en su palabra dice Juan si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedís todo lo que queráis y os será hecho ¿cómo? permaneciendo en la palabra de Dios conociendo la palabra de Dios conociendo la voluntad de Dios a través de su palabra expresada en su palabra de hecho muchas veces utilizamos una promesa que dice hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid lo que queráis y recibiréis para que vuestro gozo sea completo y entendemos bueno entonces para pedir solo hay que ponerle en el nombre de Jesús al final y ya podemos pedir lo que queramos y Dios nos lo va a dar y entonces utilizamos el nombre de Jesús como si fuera una fórmula mágica como si fuera el abra cadabra oramos terminamos de decir lo que nos apetece y decimos en el nombre de Jesús pensamos que el nombre de Jesús es la moneda que metemos en la expendedora para sacar el producto que nos apetezca pero eso no es así sabéis y yo con Juan tenemos una costumbre los entre semanas salimos a las once a tomar un café antes ahora ya no pero íbamos prácticamente todos los días a tomar café y ya nos conocíamos y ya sabíamos como tomaba cada uno el café a veces simplemente quedábamos allí y decíamos nos vemos y cuando uno se adelantaba al otro le decía vete pidiendo en mi nombre vete pidiendo en mi nombre y entonces uno llegaba y pedía en su nombre en el nombre de uno pide ¿qué? lo que a uno le apetece ¿verdad? pero cuando pide en el nombre del otro ¿qué es lo que pide? lo que al otro le apetece lo que el otro quiere lo que está en el corazón del otro cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús ¿qué pedimos? lo que nosotros queremos la oración en el nombre de Jesús es aquella que busca que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra por eso tenemos que leer la palabra para entender esa voluntad para entender lo que Dios quiere hacer y para poder orar de acuerdo a su palabra de manera que Dios pueda hacer honor a ella debemos de orar de acuerdo a su palabra y debemos de orar con confianza confiando en Dios ¿sabes? Jesús enseñó después de pedid y se os dará continuó ilustrando la idea y dijo ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide le pide un pescado le dará una serpiente o qué hijo si le si su que padre si su hijo le pide un huevo le dará un escorpión ninguno pues si vosotros siendo malos dais buenas cosas a vuestros hijos cuánto más no lo hará vuestro padre que está en los cielos ¿sabes? Dios al Dios que nosotros le oramos es nuestro padre nunca nos dará nada que nos pueda dañar esto es lo que tenemos que entender y en lo que tenemos que confiar Dios 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 nunca nos va a dar una serpiente nunca nos va a dar un escorpión nunca nos va a dar nada que nos que nos pueda dañar con lo que nos podamos hacer daño nunca nos lo va a dar por mucho que se lo pidamos debemos de orar con confianza y decir señor esto es lo que yo quiero pero si tú no ves que es apropiado pues tú sabes lo que haces o no es así por eso cuando oramos y si Dios no responde pues él sabrá en ocasiones él no responde en ese momento en ocasiones tú tienes que esperar en ocasiones tienen que pasar unos años en ocasiones tienes que madurar y Dios no te va a dar hasta que estés preparado él no te va a dar nada con lo que te puedas hacer daño y tenemos que confiar en este en este en este sentido tenemos que confiar en la bondad y en la sabiduría de Dios hay un autor Timothy Keller que a mí me gusta mucho y él dice Dios no siempre te va a dar lo que tú le pides no siempre te va a decir que sí a lo que tú le pides pero él siempre te va a dar lo que tú le pedirías si supieras lo que él sabe porque Dios sabe sabe lo que está por venir sabe el futuro sabe lo que va a pasar si te da lo que tú le estás pidiendo sabe cómo te puedes perder con eso que tanta ilusión te hace y por eso a veces lo retiene así que tenemos que orar con confianza pero en tercer lugar este texto de Jeremías nos enseña que debemos de orar con insistencia me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón con todo el corazón se trata de buscar a Dios no superficialmente no livianamente no de forma inapetente sino con todo el corazón con verdadero deseo yo a veces escucho yo a veces escucho a personas orando y a veces yo mismo oro una apatía de muestras en tu oración y dice venga hay que comer venga que alguien ore me ha tocado a mí pues hay horas de cualquier manera y dice ¿qué corazón hay ahí? eso es postureo exclusivo Dios dice que le hallaremos cuando le busquemos de verdad cuando le busquemos con todo el corazón cuando realmente nos interese encontrarnos con Dios y mira yo creo que esa búsqueda insistente de Dios va a revelar tres cosas de nuestro carácter lo primero que revela nuestra búsqueda insistente es nuestra dependencia de Dios cuando buscamos algo insistentemente cuando buscamos algo constantemente ese algo es algo que nos importa es algo de lo que dependemos ¿verdad? lo buscamos todos los días el medicamento diferentes cosas que necesitamos todos los días las buscamos porque dependemos de ellas pues Dios quiere que dependamos de Él Dios quiere que le busquemos porque quiere que dependamos de Él de hecho la madurez cristiana es inversa a la madurez natural la madurez natural depende de nuestra capacidad de desarrollar autonomía de independizarnos de emanciparnos ¿verdad? la persona va madurando en la medida que va necesitando cada vez menos a su mamá y a su papá y empieza a saber hacer las cosas por sí mismo a desarrollarse por sí mismo hasta el punto de que hay un momento que dice chao mamá y mamá hace un aplauso ole una ola por fin se fue cada vez esto llega más tarde ¿verdad? pero eso es la madurez la madurez es ese proceso que el niño va ganando y le va llevando a emanciparse ese es el camino a la madurez física natural pero la madurez espiritual el camino es contrario el ser maduro espiritualmente tiene que ver con depender cada vez más del Señor con llegar al punto de depender completamente del Jesús dijo si no os hacéis como niños no podéis entrar en el reino de los cielos Jesús ilustró la idea diciendo que padre si su hijo le pide nosotros somos esos niños que necesitamos de nuestro padre para todo en la vida necesitamos aprender a poner todo 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 de nuestra vida en sus manos buscarle para todo buscarle para nuestras grandes empresas y para nuestras pequeñas empresas buscarle cuando estamos trabajando y buscarle cuando estamos de vacaciones buscarle para saber cómo cuidar a nuestros hijos buscarle para saber cómo invertir nuestro tiempo nuestro dinero necesitamos buscarle constantemente en eso consiste la madurez cristiana y de esa manera Dios quiere que le busquemos para todo mostrando nuestra madurez espiritual dependiendo en todo momento de él buscarle evidencia a nuestra dependencia pero sabes buscarle también evidencia o nos lleva a enfocar nuestra atención en él para buscar algo tenemos que poner nuestra atención en ese algo yo no sé a cuantos os ha pasado de buscar algo que lo tenéis en la mano otro día estaba buscando el móvil que lo tenía en la mano buscar las gafas que las tienes puestas para buscar algo y poder encontrarlo de verdad necesitas necesitas enfocar tu atención normalmente cuando quieres buscar a alguien tienes que enfocar tu atención en ese alguien normalmente cuando tú enfocas tu atención en alguien tú le miras a los ojos creo que esto es normal no hay no hay una cosa más difícil que hablarle a un auditorio que no te mira porque no te está prestando atención cuando alguien te presta atención te mira a los ojos cuando nosotros le prestamos atención a alguien nosotros le estamos dando nuestro tiempo que es de lo más valioso que tenemos el tiempo es algo que nosotros damos y no podemos recuperar podemos dar cosas materiales y esas cosas materiales las podemos recuperar pero el tiempo que damos no lo podemos recuperar es lo más valioso que tenemos por eso una de las cosas más bonitas que le podemos regalar a nuestros seres queridos es nuestra atención una de las cosas más bonitas que tú le puedes regalar a tus padres es mirarles a los ojos y prestarles atención y dedicarles tu tiempo de las cosas más bonitas que tienes para tu mujer para tu marido es mirarles a los ojos y es darles tu atención a tus hijos mirarles a los ojos y darles tu atención porque tu atención es tu tiempo y tu tiempo es tu vida sabes cuando nosotros buscamos a Dios le miramos a los ojos Daniel dice que él volvió su rostro hacia Dios y le buscó le buscó con todo el corazón cuando nosotros buscamos a Dios le miramos a los ojos y no hay nada mejor que le podamos dar a Dios que nuestra atención que nuestro tiempo porque nuestro tiempo es nuestra vida cuando nosotros oramos volvemos nuestro rostro hacia Dios y le dedicamos nuestra atención le dedicamos nuestro tiempo le damos nuestra vida y sabes yo creo que la oración es nuestro mayor privilegio pero nuestra oración también es su mayor placer escucha esto nuestra oración es nuestro mayor privilegio pero nuestra oración es su mayor placer no hay nada que le dé mayor placer a Dios que que le miremos a los ojos y que hablemos con él y que elevemos delante de él nuestra oración sabes el salmista compara la oración con el incienso el antiguo testamento el nuevo testamento compara la oración con el incienso que hace el incienso el incienso sube como un aroma agradable cuando nosotros oramos nuestra oración sube como un aroma agradable a Dios cuando nosotros oramos lo que hacemos es darle placer a Dios yo creo que es por eso que Dios sujetó todas las cosas que tiene para nosotros a la oración porque de esa manera él puede disfrutar de nosotros cada día no sé si te ha pasado a mí me pasa constantemente cuando estoy aquí hay un montón de niños por ahí pero de repente uno de ellos me mira a los ojos y eso a mí me conmueve te mira a los ojos y de repente parece que te está dando su atención parece que te está diciendo algo yo creo que es así como se siente Dios cuando nosotros oramos de repente le estamos mirando a los ojos le estamos dando nuestra atención y esa atención es su mayor placer dice el salmista suba mi oración delante de ti como el incienso yo creo que esto es algo muy bonito hermanos nuestra oración es su mayor placer y lo último que hace la oración lo último que hace la oración es demostrarle nuestra pasión a Dios la búsqueda insistente de Dios lo que le demuestra a Dios es nuestra pasión lo que le demuestra a Dios es que él nos interesa más que cualquier otra cosa cuando nosotros le buscamos de verdad y le buscamos de corazón le estamos diciendo Dios tú me importas quiero estar contigo y quiero estar de verdad y Dios quiere que le busquemos así fíjate hace unos años unos años bastantes años cuando yo era un crío mi madre tenía una costumbre no sé si era una costumbre popular pero mi madre tenía una costumbre que era era una costumbre social nos decía que fuéramos a visitar a la vecina de arriba a la vecina de abajo de vez en cuando cuando llegaban fechas fechas señaladas en el calendario era una forma de hacer comunidad te decía vete a visitar a la vecina la vecina era mayor era anciana ya y uno se presentaba allí y la vecina abría la puerta y uno aparecía allí diciéndole bueno mi mamá me dijo que viniera a verte y aquello era muy violento la vecina te daba una galleta como si aquello fuera lo mejor bueno y tú lo cogías la galleta pero era muy violento entonces cada vez que mi madre me decía sube arriba a visitar a la vecina yo iba yo iba sin ganas ningunas sin ganas y diciendo esto y entonces cuando cuando iba a timbrar yo timblaba muy flojito pero muy muy flojito pensando que que el timbre iba a hacer ese sonido iba a hacer esa discriminación iba a sonar flojito y además estaba allí tres segundos vale timbraba uno, dos, tres me voy y llega a casa no está no está porque me interesa a mí que no esté Jesús dice buscad buscad y seguid buscando llamad llamad y seguid llamando llamad y seguid llamando y demostrad que os interesa que abra la puerta demostrad que os importa que Dios salga que Dios salga a recibiros ponedle vuestro corazón a la llamada ponedle vuestro corazón a la búsqueda ponedle pasión a vuestra búsqueda no es una búsqueda no es una búsqueda no es una búsqueda no es una búsqueda inapetente la búsqueda que anhela Dios es una búsqueda con todo nuestro corazón pero por qué Dios quiere una búsqueda así por qué porque es así como Dios nos busca porque es así como Dios trata con nosotros con todo su corazón hoy celebramos celebramos el inicio de la Pascua se reconoce como la semana de la pasión la pasión que Cristo mostró por cada uno de nosotros Dios nos busca a nosotros con pasión Jesús contó acerca de un pastor que tenía cien ovejas de esas cien una se perdió era un uno por ciento era algo desechable pero Jesús no la dejó perderse dijo es una pero no importa yo voy a por ella porque es mi oveja yo la quiero en mi redil y se fue por los campos y se fue por los montes hasta que encontró la oveja y cuando la encontró volvió feliz porque era la suya porque a él le interesa porque a él le importa cada una de sus ovejas luego le enseñó acerca de una mujer que tenía diez monedas y una de ellas se le perdió y esa mujer puso la casa patas arriba buscando aquella moneda hasta que la encontró luego habló acerca de un padre que tenía dos hijos y uno de ellos se le marchó y ese padre no descansó se levantaba cada día y miraba a lo lejos esperando que el hijo volviera buscando su silueta en el horizonte Dios nos busca compasión Dios nos busca compasión y él no espera menos él quiere encontrar en nosotros un corazón semejante al suyo te has parado a pensar porque Dios apreciaba tanto a David ese hombre con tantas aristas en su vida porque Dios le dice este es un hombre conforme a mi corazón porque David se levantaba por las mañanas y le decía al Señor temprano temprano yo te buscaré cada mañana te buscaré mi alma tiene sed de ti todo mi ser te anhela David buscaba a Dios con todo su corazón y Dios decía este tiene un corazón conforme al mío y ese es el corazón que Dios quiere que tengamos yo quiero que terminemos aquí la la reunión pero me gustaría que por un momento inclinases tu rostro yo no voy a seguir hablando de la oración por lo menos en un tiempo pero me gustaría que inclinases tu cabeza por unos momentos primero quiero preguntarte a ti que quizás estás aquí que que nunca has tenido una experiencia con este Dios del que te he hablado un Dios un Dios que te ama con pasión un Dios que te busca a un Dios que le importas un Dios que quiere restaurar tu vida que quiere reconciliarte con él que quiere hacerte un hijo de Dios y un heredero del reino de los cielos si tú estás aquí y aún no conoces a este Dios yo quiero animarte a que en esta mañana tú puedas hoy acercarte por la fe a Cristo entregarle tu vida y recibir esta salvación y recibir el privilegio de ser hoy hecho un hijo de Dios así que si tú estás aquí no has tomado esta decisión no tienes la certeza de conocer a Dios y de ser de él yo te voy a animar a que ahora puedas expresarle tu fe diciéndole padre en esta mañana repítelo ahí conmigo padre en esta mañana yo quiero abrirte mi corazón quiero poner mi fe en el sacrificio de Jesús quiero pedirte perdón por haber vivido mi vida hasta aquí a mi manera hoy quiero depositar mi confianza en tu sacrificio quiero que tú me salves quiero que tú me redimas quiero que tú me hagas un hijo verdadero de Dios y que a partir de ahora tú me hagas un heredero del reino de los cielos gracias por tu pasión por tu amor a mi favor amén si has tomado esta decisión me gustaría pedirte que levantes tu mano hay alguien Dios te bendiga no te avergüences no tengas miedo hay alguien más alguien más Dios os bendiga alguien más todos los que habéis levantado la mano yo voy a estar en la puerta me gustaría saludaros y tengo un obsequio para vosotros si no levantas la mano pero tomas esta decisión habla conmigo a la salida estaré ahí en la puerta simplemente dime que quieres el obsequio yo ya lo entenderé ahora yo quiero preguntarte a ti que quizás quizás en tu foro interno reconoces que te has descuidado que en algún momento teniendo el templo teniendo la iglesia teniéndolo todo te has desconectado de Dios sabes Dios está esperando que te vuelvas a Él Dios está esperando que le busques a Él Dios quiere restaurarte Dios quiere cumplir esos planes y esos propósitos buenos que tiene para tu vida pero tú tienes que entender que le necesitas así que yo quiero animarte a que si tú reconoces tu necesidad de Dios te pongas de pie en esta mañana si reconoces tu necesidad Dios os bendiga Dios os bendiga si reconoces que has perdido pasión que has perdido fuego si reconoces que ahora tu vida espiritual se ha vuelto rutinaria que ahora le buscas por protocolo pero que ya no le buscas con la misma pasión con la misma energía ponte de pie ponte de pie ahora vamos a cantarle vamos a adorarle vamos a decirle ven con poder Señor ven a renovarnos ven a llevarnos a la intimidad contigo ven Señor sabes Jesús dijo si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos cuanto más no daré yo el Espíritu Santo mi presencia aquellos que me pidan Dios en el nombre de Jesús míranos sedientos de ti aquí estamos Señor te pedimos en el nombre de Jesús que tú vengas a renovar nuestras vidas que tú vengas a reconectarnos contigo que tú vengas Dios a vivar nuestra pasión por ti para que caminemos de tu mano Señor para que caminemos dependiendo de ti cada día disfrutando de tu gracia disfrutando de tu bendición disfrutando los planes los propósitos que tienes para nuestras vidas porque son planes de bienestar porque son planes de futuro y de esperanza Señor en ellos nos queremos enfocar para darte a ti Señor la honra la gloria la alabanza y todo el placer dedicándote nuestras vidas dale un aplauso con pasión dale un aplauso con pasión al Señor ¡Gracias!